Historia de la Televisión Marplatense presenta ¡Que los cumplan! Me traje todos los globos que había en el recorrido, está buenísimo. Pero ya que la gente no lo puede enseñar. Es que me importa, mirá toda la gente linda que hay. ¿A dónde está? ¿Le cantaron el feliz cumpleaños a Andrea? Andrea, ¿dónde está? Todos, todos. ¡Vin a cantarse el feliz cumpleaños! ¡Que los cumplan! ¡Que los cumplan! ¡Se puso rojo! ¡Salí! Yo quería decirte que el año pasado quería tu corazón. Sí, pero este año me dijiste que ya no. Entonces, que no entiendo. Lo que pasa es que siempre me negaste todas esas cosas lindas. Escúchame, los ojos están acá arriba. Estás como mirando para abajo. ¡Es que estás linda! ¿Vos organizaste todas estas fiestas? Sí, y te preparé todas esas rosas con Marcelo. Bueno, yo estuve toda la mañana acá con Claudita Ares, con mis amigas Flor, Florcita. Armando todo, yo no te vi acá, eh. Desde las 7 de la mañana que estamos. Y yo, bueno, ya las 7 de la mañana estaba re borracho con una loja de ropa. No les cantás un tema romántico porque quiero... Esos que cantás vos que yo me hago pis encima. Me hago pis encima, en serio, que me quieren ir al baño. No, no te estoy llamuchando. 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 Ya no estás más a mi lado, corazón. Y en el alma solo tengo soledad. Adorarme para mi religión. Y en tus huesos, nunca esperamos. Y en los que me brindaba... Una voz... Y una pasión... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Andrea! 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 ¡Feliz cumpleaños, Andrea! Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.